La relación bilateral de Perú y China es muy profunda, muy antigua y quizá una de las más intensas con los países de América Latina. Es una relación de larga historia y cooperamos en muchos ámbitos. La presencia china en realidad en términos de inversiones es muy fuerte en minería, en electricidad, en finanzas. En esta oportunidad lo que queremos es ponerle más énfasis a la transferencia de ciencia y tecnología. Es un tema muy relevante para el progreso de los países, especialmente inteligencia artificial. ¡Suscríbete al canal! Download Metro TV X10 sekarang!